Me sorprende que diga el Partido Popular que modificamos demasiado su PNL. Estamos tratando hoy un problema gravísimo, una terrible crisis humanitaria y una profunda herida en los derechos humanos. Millones de mujeres, jóvenes y niñas migrantes se enfrentan a la pobreza, a los conflictos, a la violencia, a los desplazamientos forzosos, a la discriminación. Nuestra obligación como representantes de un pueblo que es solidario es hacer algo, es dar respuestas y soluciones a este drama. Estamos de acuerdo con esta propuesta, señorías, pero también, insisto, estamos sorprendidas, diría yo, escandalizadas. Porque es sorprendente que el Partido Popular traiga a esta comisión esta iniciativa que no corresponde exclusivamente al ámbito de la cooperación internacional para empezar y que en realidad no soluciona nada porque no incluye recursos. Y sin recursos, sin presupuesto, lo que hay son palabras bonitas. Y lejos de mí criticar las palabras bonitas, pero no basta, no es suficiente. Sin presupuesto, señorías del Partido Popular, no hay políticas públicas, ni hay soluciones, ni hay resultados. Tal vez sea esta enmienda la que cambia totalmente el sentido de la PNL del Partido Popular, porque nosotros sí proponemos recursos para solucionar estos problemas. Es sorprendente, insisto, que el Partido Popular, que se opuso a destinar en los presupuestos fondos para ayuda humanitaria, empiece esta PNL diciendo que estamos ante la crisis humanitaria mayor de la historia. Es sorprendente que el Partido Popular, que quitó la sanidad universal, proponga garantizar ahora servicios sanitarios de calidad y atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes. Es sorprendente e indignante que el Partido Popular, que dejó sin recursos el pacto de Estado contra la violencia machista, proponga ahora medidas para tratar la violencia contra las mujeres y la trata de personas. Es sorprendente que el Partido Popular, que hubiese dejado en alta margo en las costas de Libia, porque lo hemos visto en otras PNLs, a las refugiadas del Aquarius, proponga ahora una política migratoria basada en el enfoque de los derechos humanos en todas las etapas migratorias. Es sorprendente e indignante que el Partido Popular, que ha recortado la ayuda oficial al desarrollo y los presupuestos de cooperación en más del 70%, diga que hay que reducir el ciclo de pobreza de las mujeres migrantes. Bienvenidos a la realidad, señorías del Partido Popular. Estamos de acuerdo en todo esto, por supuesto, faltaría más. Pero en mi grupo somos partidarias, además de concretar medidas, de asegurar recursos, de establecer políticas públicas con resultados alcanzables y verificables. Somos partidarias de la sanidad universal, por supuesto, y celebramos que sea también un objetivo del nuevo Gobierno. Somos partidarias de aumentar la ayuda al desarrollo y el presupuesto en cooperación. Somos partidarias de destinar recursos al Pacto de Estado y, además, de ampliarlo para que se puedan incluir todas estas violencias de las que estamos hablando. Somos partidarias de contar, por supuesto, con las organizaciones feministas y de mujeres migrantes, esas con las que ustedes hasta ahora no han contado. Animamos al Gobierno a abordar todas estas soluciones con voluntad política y con recursos y nos ponemos a su disposición para hacerlo conjuntamente. Estamos hablando de problemas gravísimos. Estamos hablando de pobreza, insisto, de violencia, de sufrimiento, de violación del derecho internacional y de violación de los derechos humanos. La indiferencia ante situaciones tan terribles debería ser considerada un crimen contra la humanidad. Pero hacer discursos vacíos, traer aquí propuestas vacías para esconder esa indiferencia, esa inacción y esa falta de voluntad política, no solo es un crimen, sino que también es una vergüenza, señorías, del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias. Gracias.